Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Yo les quiero dar las gracias a todas aquellas personas que siempre están pendientes a todos mis videos y a todas mis lecturas. Este es el video para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 17 al 24 de mayo del 2020. Muchísimas gracias de nuevo a aquellas personas que siempre están pendientes a mis lecturas y si usted me oye por primera vez, bienvenido o bienvenida al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien y para que usted también no se pierda ninguna de las lecturas y reciba todas las bendiciones que yo, bueno, mando cada cierto tiempo para mis maravillosos suscriptores a través de trabajos generales para mis suscriptores. Bueno, también recordándoles que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Y aparte de todo esto, recordándoles que me pueden estar siguiendo mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Recordándoles también que pueden estar encontrando mis datos de contacto en el primer comentario, en el intro del canal donde sale la brujita volando y el detalle del canal. Aparte de todo esto, recordándoles que mi teléfono no es para llamadas, que mi teléfono es para mensajes de texto si usted vive aquí en Estados Unidos o para mensajes escritos a través de un WhatsApp o me pueden estar también comunicando a través de un correo electrónico en dado caso de que usted tenga problemas con el WhatsApp o que usted tenga problemas de cualquier índole, de que no pueda estar, no sé, agregando mi teléfono o lo que sea. Mis servicios tienen un costo. Lo único gratis que usted ve es esto aquí en el canal. Bueno, he dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a empezar por la parte de afuera de la taza. La verdad es que cuando se me estaba volteando no me di cuenta, se me llenó mucho de agua, pero de igual manera, como quiera, se ven cositas aquí. Lo primero que yo estoy viendo es mucha libertad, mucha alegría. Veo mucho triunfo para Libra. Veo que ustedes van a estar teniendo momentos muy alegres, ¿ok? Con todo lo que tienen que ver sus niños. Marca mucho también todo lo que tiene que ver la práctica de la magia. Ustedes se van a estar interesando en hacer rituales, en hacer meditaciones o en entrar en un mundo espiritual completamente diferente que ustedes no habían entrado. Aparte de todo esto, yo veo que Libra va a estar como muy bruja o muy brujo. Eso significa que ustedes van a estar percibiendo cosas que normalmente ustedes no perciben. Eso es lo primero que yo estoy viendo por aquí, por aquí afuerita. Vamos a ver si viene un numerito para dárselos por aquí, por afuera. Bueno, estoy viendo también un hecho curioso con algo que tiene que ver como de París o Francia. Pueden estar viendo algún tipo de noticia por la televisión, pero también veo una aspiradora. Pueden estar teniendo como un hecho curioso con una aspiradora o pensando en comprar una o utilizando la una si ustedes tienen. Y bueno, por adentro está saliendo el número 7. Está saliendo que ustedes también se pueden estar sintiendo un poquito mal de la espalda. Aquí yo le estoy viendo algún tipo de desviación en la columna. Veo que a ustedes le va a estar doliendo mucho, pero mucho la espalda. Sería muy bueno que ustedes hicieran algún tipo de ejercicio para ustedes estirarse o algún tipo de yoga o algo por el estilo. Yo veo que incluso pueden estar ustedes buscando videos en YouTube aquí mismo para mejorar todo lo que tiene que ver su salud porque los veo haciendo ejercicios, los veo estirándose, los veo como en el piso buscando una mejoría para su espalda. Marca mucho todo lo que tiene que ver como si alguien le va a estar expresando sus sentimientos. Aquí yo veo el número 05. Veo como si alguien le va a estar regalando algo, una flor, un chocolate o mínimo le va a estar dedicando una canción para hacerlo sentir bien, pero también para darle las gracias o para hacerles entender que tiene una atracción por ustedes. Veo el número 70. Veo que muchas personas se pueden estar flechando con otra persona cuando lo conozcan. Aquí estoy viendo como Cupido flechando a ustedes con una persona como amor a primera vista. Aquí está saliendo que ustedes van a descubrir una mentira y ustedes van a querer salir rápido de un lugar. Aquí yo veo que si usted tiene familia, usted puede estar queriendo hacer un cambio completamente radical para su vida y quererse mudar de ciudad o hasta de país. Marca mucho aquí que ustedes van a estar encontrando como ayuda divina y van a estar encontrando una llave para cada uno de sus problemas. Aquí yo veo que muchos de mis queridos libranos y libranas van a renacer como el ave fénix. Aquí yo estoy viendo también que ustedes se van a estar comiendo el mundo, van a estar como destruyendo y sorteando y pasando cada uno de los obstáculos que ustedes tengan. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo de nuevo el estómago. Tienen que tener bastante cuidado con problemas de estómago y veo que tienen que tener bastante cuidado con un pie. Aquí está saliendo con un pie y una pierna le puede estar molestando mucho, pero también la espalda. Eso van a ser como sus lugares que le van a estar como molestando más a ustedes en este periodo. Vienen oportunidades laborales. Aquí está saliendo que le puede estar llegando como un dinero a ustedes que ustedes estaban esperando. Esto puede ser de una herencia o puede ser de un dinero que ustedes le deben y gracias a ese dinero ustedes van a tener como mucha libertad y se van a estar pudiendo mudar. Eso significa que muchos van a estar cambiando de casa, otros van a estar buscando casa, otros van a estar con proyectos con todo lo que tiene que ver la familia y con todo lo que tiene que ver su pareja. Marca aquí que el universo le va a estar oyendo y le va a estar escuchando y le va a estar haciendo realidad todos y cada uno de sus deseos. Está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con el peso. Marca mucho todo lo que tiene que ver. Que Libra, bueno, puede estarse pasando de unas cuantas libritas porque va a estar cocinando bastante y va a estar muy dedicada o muy dedicado a todo lo que tiene que ver la familia. Marca mucho que ustedes van a estar prácticamente de cabeza en la cocina o si no van a estar empezando como un ciclo así. Marca mucho todo lo que tiene que ver alguien que ustedes van a estar conociendo como con la cabeza media deformada o con una cabeza bastante larga o rara. De hecho yo veo que espiritualmente ustedes pueden estar viendo algún espíritu medio extraño en su como como así como percibiéndolo en sueños o que usted se esté quedando dormido o que se esté levantando y esté viendo como un espíritu medio extraño con la cabeza media rara. Puede estar teniendo usted muchos hechos curiosos con eso, con todo lo que tiene que ver lo espiritual y con espíritus raros. Yo veo que hay alguien que está espiando libre y esta persona no necesariamente lo está haciendo como por bien. Es como para ver cómo lo puede perjudicar o cómo la puede perjudicar. Esto principalmente para las personas que viven en una casa con muchas personas. Esto principalmente para las personas que tienen algún tipo de empleo o de compañía que usted pueda tener como algún tipo de competencia. Yo veo aquí el número 71. Veo aquí el 7. Veo aquí la letra T de Tomás. Veo aquí algo relacionado como con una muleta. Tienen que tener bastante cuidado con pisar bien o con pisar mal. Aquí yo estoy viendo el número 11, el número 16. Veo, vamos a ver el número 60. Hay tres puntos en su espalda que le van a estar doliendo como más. Yo según lo que estoy viendo aquí es el cuello. Estoy viendo la mitad de la espalda y la espalda baja. Y estoy viendo el número 61. Estoy viendo también el número 3. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. Y bueno, van a tener ustedes un hecho curioso con una máquina de cortar grama, pero no va a ser una máquina grande. Va a ser de estas que son como de palitos que cortan como las esquinas. Pueden estar viendo esto y pueden estar viendo también una persona en la televisión haciendo eso o buscando metales. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que muchos pueden estar preocupados por un dinero, pero ese dinero les va a llegar. Mírenlo aquí. Por intervención divina, ese dinero les llega, ¿ok? Así que ustedes tranquilos, le va a estar como llegando como un dinero para las personas que así lo estén esperando o que estén bastante preocupados o preocupados por todo lo que tiene que ver su salud. Bueno, está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con una mujer. Aquí está saliendo que hay alguien que quiere romper la relación de Libra y que puede estar como tratando de echar como algún tipo de trabajo para romper la relación de ustedes, pero también puede ser también algo de intriga. Supongamos que alguien le diga, bueno, tú estás segura o tú estás seguro que tu pareja es completamente sincera, que no te es infiel. Bueno, aquí va a estar alguien enchinchando, como dicen en mi país, a Libra para que le busque la quinta pata al gato y rompa su relación. Usted no coja esa. Si usted tiene una pareja desde hace tu tiempo, que su pareja le ha salido bien, que su pareja no le ha sido infiel, no le ande creyendo a la amargada de, qué sé yo, por ejemplo, su cuñada, un ejemplo, o al amargado, qué sé yo, de su mamá o a quien sea, porque hay gente que es muy amargada, señores, que no puede ver al otro feliz. Entonces yo veo que Libra le va a estar a alguien tratando de convencer de que su relación la debe de romper. Así que mucho cuidado con eso. Veo que viene un dinero para ustedes por medio de un hombre. Miren qué cartas más bellas. Viene un cambio muy positivo. Usted definitivamente va a recibir una noticia muy buena. Con esa noticia usted se muda. Su fortuna cambia. Va a estar usted encontrando un trabajo. Inmediatamente usted se mude y puede estar yendo a entrevistas de trabajo. Veo que esto va a ser una oración contestada. Veo que esto va a ser ayuda del cielo. Veo que ustedes van a estar firmando papeles de casa, sea para compra o sea para alquiler. Así que muchos de mis queridos Libra se van a estar yendo de sus lugares, de sus casas. Marca mucho que a ustedes les viene una época de mucha prosperidad y de mucha abundancia. Y no importa lo que ustedes hayan pasado, pero lo van a estar como logrando. Tienen que tener bastante cuidado de nuevo con terceros. Hay muchas personas que quieren romperle la vida al otro. Nada más por envidia, porque sí, porque usted existe. No se anden llevando de ese tipo de gente que son personas que no valen la pena y que no tienen otra misión en la vida que hacer fuerte a las personas de luz. Así que ustedes lamentablemente se van a estar encontrando con unas cuantas de esas personas que le van a estar queriendo quitar su felicidad. Pero no se preocupe que a usted, por más brujería que le tiren, por más que lo traten de convencer, a usted definitivamente no van a poder con usted. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que las personas que estaban esperando un dinero, ese dinero viene, pero al mismo tiempo ese dinero puede estar durando un poquitico más de lo normal por la sencilla razón de que hay algún tipo de bloqueo de caminos. Tiene que tratar de hacerse su abrecaminos, sus baños, sus limpiezas y todo este tipo de situación. Bueno, está saliendo aquí que usted puede estar teniendo como algún tipo de discusión con su pareja, si es que la tiene, por medio de una tercera persona. Hay personas que le quieren estar bloqueando su camino y específicamente yo le diría que es una mujer. Perdón. Aquí está saliendo también una llamada que usted va a recibir de un dinero que viene para usted, de una firma. Luego de mucho bloqueo de caminos, su camino se abre más adelante y usted va a poder seguir adelante con su vida y con sus planes. Hay muchas personas que se le ha dificultado mudarse, pero la verdad es que yo veo que en esta ocasión esto va a empezar a caminar. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de las cartas está saliendo que definitivamente ustedes van a estar recibiendo una propuesta en todo lo que tiene que ver algo legal. O sea, que puede ser que supongamos justo tenga una demanda o usted esté pasando por algo de un juicio. Ustedes van a estar recibiendo una sorpresa relacionada con eso que va a ser muy positivo, que puede ser un ofrecimiento, puede ser un dinero que le estén ofreciendo o puede ser un dinero que ustedes reciban. Así que definitivamente enhorabuena. Ustedes van a estar recibiendo oportunidades, pero también me dicen mis espíritus que le puede estar llegando el amor por todo lo que tiene que ver abogados, jueces o situaciones legales. Aquí está saliendo que viene una sorpresa muy agradable para ustedes, un dinero que estaban esperando. Las personas que tenían papeles pendientes le va a estar llegando algo bien bueno. Yo veo que ustedes también van a estar extrañando a una persona que falleció. Veo que se van a estar sintiendo un poquito incómodas o incómodos en la situación familiar, porque sus familiares quizás se estén matando como perros y gatos y usted está en el medio que usted no se quiere meter como con nadie ni tener problemas. Pero aquí está saliendo que en todo lo que tiene que ver su entorno le puede estar buscando problemas, ¿ok? Todo lo que tiene que ver un familiar. Marca aquí que luego como de un tiempo de espera usted va a estar pudiéndose mudar y vienen nuevos amores, ¿ok? Vienen nuevos amores del elemento de tierra que la van a ayudar o lo van a ayudar en todo lo que tiene que ver su situación económica. Así que bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus en el tarot de las sombras. Vamos a ver. Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que viene un periodo de mucha abundancia para usted. Quienes estaban esperando un dinero, el dinero viene y usted va a empezar un ciclo de mucha prosperidad. Mírenlo aquí. Así que yo les diría que hasta jueguen su lotería porque nunca se sabe. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Pero ustedes, la verdad es que vienen a entrar en un ciclo de mucha prosperidad. Las personas que habían estado que no podían dormir de una situación porque quizás tenían un vecino necio tormentoso. Las personas que no podían más con problemas económicos. La verdad es que le viene un cambio muy agradable con el cual ustedes van a iluminar su vida. Si definitivamente sale la mala vibra de algunas personas, ¿ok? Con mucha mala intención para ustedes. Ustedes deberían de limpiarse con algún cítrico que puede ser un limón, una naranja o lo que sea, para que ustedes vuelvan a tomar el control en su vida y para que la rueda de la fortuna gire a su favor como lo estoy viendo aquí. Marca que ustedes van a estar en el final de un ciclo. Tienen que tener cuidado con depresiones, pero si sale como mucha liberación, ¿ok? No importa el tiempo que le tome, pero usted definitivamente se va a estar liberando de personas tóxicas y negativas. Vamos a ver, por favor, débele el mensaje de Los Ángeles para Libra. Gracias, Antonieta. Para que sea en esta situación, escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Maya, la educación y los estudios benefician a tu misión y a tu crecimiento personal. Los Ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Teresa, ya descansa. Has estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo de ti y cuides de ti, perdón. Sagna, estás protegido contra toda clase de peligros y lo peor ya quedó atrás y te pido que te relajes y te sientas seguro. Les pido disculpas si oyen algún tipo de ruido. Deciré no, las condiciones no son favorables en este momento. Espera o analiza otras opciones y pídele a Los Ángeles que te ayuden y te guíen y te conforten. Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de Los Ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para mis adorados libranos. Vamos a ver. Bueno, está saliendo que el día dorado va a ser el 3. Le vamos a sumar el 3 al 17. Está saliendo que, bueno, el día más positivo está saliendo el 12. Lo vamos a tomar como hora. 12 del mediodía y 12 de la medianoche. Los números de la suerte van a ser el 13 y el 52. Y los signos más compatibles van a ser Cáncer y Sagitario. Y los menos compatibles van a ser Virgo y Leo. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y si es así, por favor, suscribanse, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Bye, bye.